hola chicos yo sé que bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad que estoy muy emocionada está esperando unos días al menos como para darles este vídeo porque estado pues como se dice manoseando esta tablet esta nueva tablet porque yo lo tengo hace cinco días y de verdad que me ayudó un montón pero ya cuando esté mostrando la tablet qué cosas tienen sus funciones etcétera ahí es donde les voy a explicar para qué es que lo he comprado y por qué ha sido pues una inversión la verdad pero bueno primero los invito a pasarse por mi otro canal si es que no saben que tengo otro canal se los dejo por aquí arriba más que nada el vídeo del unboxing de esta tablet si es que les interesa ver cuáles son las cositas que viene sus características etcétera porque eso es algo que no está mostrando aquí ya que no es como se hizo un vídeo tan técnico sino más de aplicaciones y el uso que le estoy dando pero bueno ahora sí ya sin más intro comenzó esta es mi pantalla de bloqueo que igual va a ir cambiando ya coloqué mi pin y este de aquí es mi inicio por la parte de aquí tengo el calendario esto pues estas carpetas están igualitos que las de mi celular y más que nada pues para adaptarme para no estar ahí buscando las aplicaciones en lo que es aquí pues en la bóveda holi así que los coloqué aquí pues la más importante por el lado de aquí tengo las fotos galería fotos lightroom por aquí lo útil calculadora archivos grabadora de voz y reloj en multi que después multimedia youtube en doramas flick pinderes y brave también que es más que nada pues para que no me entre el virus mientras esté viendo mis doramas en páginas externas allí en la parte de social tengo youtube estudio para responder sus comentarios o para darles like y por ahí instagram messenger y facebook por aquí tengo mi aplicación o la aplicación con la que yo edito que es cap cut al menos por ahora lo estoy editando con este porque de verdad que una de las razones de las cuales pues ha sido una buena inversión en la tablet es porque mi celular se calentaba demasiado cuando yo editaba los vídeos ahí así que al menos por ahora tengo cap cut pero yo utilizo otras aplicaciones más así que de ahí ya las voy a estar bajando pero por mientras esta es una buena aplicación si es que la quieren este descargar se las recomiendo bastante si es que querían saber cómo editar mis vídeos pues ahí está esa es la herramienta clave y bueno la siguiente es la carpeta de google acá pues está google chrome gmail maps y playstore de por si gmail también lo tengo en la parte de aquí que es el apartado de clases en donde está mi drive gmail también pues tuolingo canva classroom y quizlet y por aquí abajo tengo mis archivos para entrar pues más rápido para ver todo lo que había descargado y así google chrome cámara y mi calendario por la parte de aquí también tengo mi widget para contar los días que me faltan para hacer algo el de spotify y un adit tracker uno de los tres es estudiar al menos tres horas al día aparte de las clases y todo eso tomar dos litros de agua y no comer chucherías o no comer dulces ahora sí les voy a mostrar lo que estoy utilizando pues para la universidad y la principal aplicación que estoy utilizando ahora es samsung notes ahorita por ejemplo este de aquí pues es el planer coreano de por si no es el que yo les había mostrado lo que yo tenía en físico es otro tipo de planer que encontré por ahí que era digital así que lo descargue porque las otras estaban en otro tipo de formato y no lo podía descargar pero bueno lo he estado utilizando para no utilizar pues papel papel en físico para no es de por si utilizaba pues este reciclados no pero si tengo una herramienta que puedo utilizarlo digital y que es literal como utilizar una hoja pues no con plumones y como ven aquí o sea tiene muchos colores tienen ya no es necesario como se dice por ejemplo comprarte todos estos plumones o esto de aquí y ya pues lo tienes en digital por ejemplo en la parte de acá lo que yo utilizo es este lápiz para poder escribir en la letra que pues que yo quiera acá está el borradorcito para borrar y este de aquí son los resaltadores que estuve viendo cómo conseguir los colores no diferente tipo de colores porque aquí te dan una paleta y acá por ejemplo dice no tienes seleccionar grupos de muestra y así o si no también este lo cuando lo colocas en favoritos pues ya los tienes guardados acá los los colores que a ti te gustan por ejemplo yo ya guardé algunos resaltadores que me gustaron acá por ejemplo están los colores tierra y acá están los colores pues más suavecitos por así decir más pastel y ya eso es lo que he estado utilizando y lo principal para lo que he estado utilizando pues es para la universidad por ejemplo este último que ya está aquí en la ppt final porque estuve repasando para justo mi examen y ya me fue súper bien que es sobre ejes de un destino turístico los cinco ejes por ejemplo aquí sólo resaltar lo más importante es allá aquí resaltar lo aunque esto también lo pueden hacer en en la laptop mediante pdf element descargan igualmente pues lo pueden este como se dice resaltar y toda la cosa y ya sólo lo único que hago en mi cuaderno ya es hacer un tipo de resumen o si es un tema más fácil pues aquí nada más lo estudio y ya está y por ejemplo con colocar anotaciones cositas así resaltar pues lo más importante poner algunos significados de pues de cosas que no sé cosas así que se me hace más fácil encontrar pero por ejemplo algo en lo que he utilizado bastante es en patrimonio cultural en datos por ejemplo esto de aquí pues se configura no esto de aquí lo configuro yo aquí si quieres tú lo puedes escribir como se dice manualmente no pero como son puros datos datos lo que avienta la profesora por así decirlo pues la vas aquí en la parte del teclado y le colocas en esta t de aquí y ahora lo que tú vas a escribir por ejemplo inaugura inaugura la biblioteca bueno no sé ya ustedes lo hacen más más bonito pues no por ejemplo si es que la escribes bien 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 mal no lo va a entender pero ya si lo escribes con así biblioteca no sé algo así miren ya está mal escrito igual lo reconoce y pone por ejemplo biblioteca y eso es lo que estaba haciendo y de verdad que se me ha hecho mucho más fácil bien para lo que es economía turística que fue la primera clase que tuve con esta tablet por ejemplo aquí puse mis anotaciones porque lo que yo hacía pasaba por ejemplo de matemática financiera si mi cuaderno colocaba todo esto y de ahí resolvía y así pero ahora con esto también pues lo que yo hago solo es resaltar lo que están los datos colocarlo acá y sacar es la respuesta bueno por ejemplo aquí la primera anotación bien normal de primera necesidad y también por ejemplo el profesor ya cuando hicimos la parte final acá es como quería por ejemplo la respuesta que el profesor se inundía a la mitad y que era partida de la ley de la demanda así es como lo he estado utilizando por ejemplo he estado haciendo también unas notas escritas a mano de mis resúmenes de geografía por ejemplo geografía turística que es estudio tal 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 cosa o sea aquí es lo que yo hacía era rotar todo lo que había repasado ¿qué es la geografía turística? estudia los espacios tal 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 o sea es lo que yo hacía en como se dice en mis hojas pero ahora lo estoy haciendo acá y ya la verdad es que esa es una buena técnica primero estudien y luego ya traten de botar todo por ejemplo en una hoja si no en digital sino en físico también o en word si es que desean y ya pues este botan todo lo que sepan y así es que ven que les falta algo algún tema o cositas así pues lo repasan y listo y también por aquí por el lado de carpetas también se puede clasificar por ejemplo ahorita lo que estoy llevando es marketing métodos cuantitativos de economía turística al menos lo que he estado viendo aquí en mi tablet los demás todavía no porque pues ahorita estamos en épocas de parciales otra aplicación que he estado utilizando bastante ahora pues es Canva acá también pues se hace más fácil de verdad y la he estado utilizando es la de Quizlet por ejemplo aquí estaba colocando lo de las definiciones términos y cosas así que me faltan todavía que he querido pues estudiar por ejemplo este de aquí que es planificación pública que es estrategia política para transformar el país planificación turística e integra aspectos sociales en el día igualmente otra como se dice esa es otra definición de planificación turística identifica diseño y desarrollo de administración de áreas turísticas y le das la vuelta y así es como he estado estudiando y bueno creo que eso sería lo más importante de mi tablet de por sí como les digo una de las razones que he sido pues para la universidad aunque de por sí es lamentable que no pueda llevarlo pues a la universidad porque de verdad que se me haría más fácil y así también estaría dejando de utilizar como se dice los papeles y bueno hay que ser consumidores responsables de saber todo si todo lo que vamos a consumir o vamos a comprar lo vamos a utilizar hasta el final o el mayor tiempo posible que les podamos dar estamos conscientes chicos si toda la compra que hagan ya sea pues digital o en papel o lo que sea pues démosle un buen uso y un uso por un largo tiempo y bueno eso sería todo ahora sí ya vámonos con la despedida igual si tienen algunas dudas sobre la tablet ya saben que me lo pueden dejar aquí abajo si es que están pensando comprarse una y ya ahora sí vámonos para allá bueno chicos eso ha sido todo por este video muchas gracias por estar aquí recuerden dejar su like aquí abajo y de comentar así que aquí en los comentarios los espero bueno ahora sí sin más que decir adiós chau